No tiene nada que ver. Si cree usted de verdad que alguna vez el Belén de esta ciudad, que lleva años y años, ha convocado a miles de personas mirando por alrededor o provoca hacer un botellón, como puede hacer un concierto, de verdad que yo creo que no sé si es que no ha visitado hace mucho el Belén, pero vamos, no tiene nada que ver un concierto con un Belén como el Belén de Zaragoza. Nada que ver, absolutamente nada que ver, ni culturalmente ni para el tema del que estamos hablando. Nada que ver.